¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a probar el carrito después... 13 segundos a las motos. Después de haber mejorado 7 caballos de fuerza, le recuperamos, porque no tiene ninguna mejora mecánica todavía, le recuperamos 7 caballos de fuerza. Pues en realidad se ven 5 al final, pues por los rindes más grandes que le compramos. Entonces, bueno, vamos a ver si bajó, si logramos pisar los 18 o si nos quedamos en los 19. Entonces, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad vamos contra un Kia Picanto. Ya estoy corriendo sin torneo ni nada, estoy solamente aquí compartiendo con gente del autódromo que no conozco. Me toco contra un Kia Picanto que tiene filtro de alto flujo, no sé qué más tenga, supongo que solo eso. Entonces, pues bueno, vamos a ver un Kia Picanto 1.2 con filtro de alto flujo. ¿Listo? Entonces, de tener unos 3, 4 caballitos más de los que vería, pues, si no tiene nada más, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, les cuento que este man de este Picanto me quiere ganar a como de lugar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que este fiesta me va a ganar, la verdad. Debe estar muy arreglado, muy bonito, además. Entonces, pues, lo único que me salve es el areón que le puso atrás. Solo puede frenar un poco, pero de resto, yo creo que me va a ganar. ¡Vamos a ver! Bueno, señores, les cuento que le ganamos, no sé cómo, 300 y dice, pero le gané. Pero ese fiesta está bonito, ¿yo? Ahí de pronto el man durmió arrancando, pero ese fiesta está bonito. Bueno, miren contra quién me va a enfrentar, no es cualquier Clio RS. Yo creo que todos los que han visto videos de YouTube de carros con filtro alto flujo, cosas así en Colombia, han visto este Clio. ¿Se acuerdan del Clio rojo que va a Medellín? Exacto, exacto, que suena una chimba que va por la circunvalar, que tiene un pito chistoso, todo eso. ¿Será que el legendario Clio de los dedos me ganará? ¿Ustedes qué dicen? Comenten aquí abajo antes de ver el video, ¿será que el man me ganó? ¿verá que no? Manu, ¿ustedes saben qué se me hacen estos choceros videos? Vamos a ver. Bueno, el parceiro del Clio me pido la revancha, pero les tengo malas noticias señores, no he podido bajar a los 18, por ahora les cuento eso, no he podido bajar a los 18. Bueno, les cuento que con mis lentos rines que tengo. Perjudican mucho, pasé de 19.3 la vez pasada a 19.1, no se cumple el objetivo, pero, pero, miremos una cosa. Acuérdense que la vez pasada con las otras llantas hice un tiempo de 19.3 y 3 alto, o sea, casi 4. Con estas me hice 19.13, o sea, 1 y después un 3, o sea que casi me bajo a los 19.0, bajé dos décimas larguitas y ustedes saben que con el rim 13 a mi mejor tiempo fue 19.0. Por lo tanto, muy posiblemente con la recuperación de potencia que le hicimos al carro, posiblemente hubiéramos podido hacernos unos 18.7, 18.8, o sea que sí mejoró el carrito en eso. Otra cosa que me dijeron y que puede estar perjudicando, además de que el rim es más ancho y al dar una vuelta se demora un poco más cada vez que da la vuelta la rueda. Además de eso, me dijeron que, acuérdense que este carro quedó 0.5 centímetros más alto con respecto a los rims 13, y me dijeron que un carro que quedó más bajito mejora muchísimo el rendimiento por temas de aerodinámica. Entonces también se me perjudicó el rendimiento por los 0.5 centímetros, sin embargo, bajé mi tiempo dos décimas largas, casi tres décimas bajé mi tiempo con respecto a la vez pasada, con lo de la caja, todo lo que le hicimos, casi tres décimas bajamos. No se cumple el objetivo, sin embargo, si me hubiera traído las 13, si hubiera cumplido el objetivo, 18.8, 18.9 hubiera oscilado. Nos vemos en un próximo video, recuerden la sección del cuadrangular, que hoy no la hice porque hoy solamente vine a probar lo que le había mejorado al carro, la verdad le hice más personal y pues para conocer gente, pero recuerden la sección del cuadrangular, pues para que vengan y pues compitamos en parche, bien chévere, listo, nos vemos en un próximo video, bye.